Hola, buenas, soy Jormon, estamos aquí una vez más en Smite pues hablando sobre este tema que tanto os interesa de cómo mejorar un poquito el arranque y hacer que perdáis menos partidas aún no le he puesto nombre, pero se la pondré antes de poner los vídeos y bueno, en este caso vamos a hablar de la actitud en juego y no me refiero a la actitud de lo que habla de vamos a perder, llorar y todas estas cosas que eso ya se sabe, eso ya cada uno seguirá haciendo lo que tenga que hacer que no lo recomiendo pero estamos hablando de actitud física dentro del juego que es igual o más importante que incluso el que diga vamos a perder, vamos a perder, no, no, no y etc, etc la actitud en el juego es muy importante entonces, una de las cosas de lo que quiero hablar sobre la actitud del juego es la típica de que empezáis bien, hacéis la flip-flux ganéis vuestra línea, habéis matado, ya tenéis 3 kills encima ping-pong, mega bomb, mega mega, 4 kills y después de eso se te va la cabeza completamente lo que comentaba en otro vídeo de que se flipan, se flipan muchísimo y fliparse lleva a perder el hecho de que estés fuerte de que tengan mejor build y que estés mejor construido bueno, más construido que el otro porque a lo mejor les lleva a uno que tontero y bastantes niveles no te hace que te metas ahí contra 2, contra 3 venga, que me deis guasto que vienen, que vengan porque en algún momento te van a matar y el hecho de que te maten va a hacer que que estés peor y ellos mejor porque si tú has de carry y estabas perdiendo y de repente en esa que te metes te atacan 3 o 4 porque te estás pasando y te atacan, te bloquean no puedes saltar te matan no puedes hacer nada porque son 3 contra 1 y nos lo genera siempre el número manda está 1 y está contra 2 pierdes si está 2 y estáis contra 3 pierdes siempre el número manda ya da igual luego más adelante si está fideado si tienes mejores objetos si tienes más niveles puede cambiar e inclinar la balanza la build que tenga la habilidad que tenga cada cosa va a inclinar un poquito la balanza hacia un lado o hacia otro entonces y bueno el conocimiento también influye mucho en que incline la balanza hacia ganar una team fight o no pero quitando eso siempre la del número va a hacer ventaja ya da igual como estés llegará un punto en el que te pillarán 2 o 3 y morirás entonces llegando a ese punto lo que estarás haciendo es que si tu AD Carry estaba mal de repente esté un poquito mejor si luego te lo vuelven a hacer pues otro poquito mejor y así pues perderás tu ventaja y si con ello a lo mejor hace que tu equipo muera pues peor que peor porque una partida que podía estar ganando ahora está perdida esa es una actitud totalmente negativa volverte muy agresivo y muy loco es una actitud dentro del juego muy mala otra actitud bastante típica es la de cuando estáis en línea por ejemplo en Ranked Juve vamos a poner el ejemplo siempre del que conocemos cuando estáis ahí así medio en pelea que está aquí a 4 que medio le ganamos medio no le ganamos pim pam y ya está ahí el intercambio de golpes y bueno le ha ganado la línea y la línea está ya hacia su lado pero están bien tienen mana tienen vida y están bien y nosotros estamos bien pero un poquito tocado bien vale tenemos más fuerza y ellos lo saben que por eso han reculado en ese momento dices ah bueno voy a hacerme el red y a lo mejor uno de los tuyos dice mejor no no vamos a hacer el red cancela o no no lo haga pero tú igualmente te da igual y te metes a hacer el red entonces tú reculas porque sabes que los enemigos vienen y dices bueno voy a ayudarle a hacer el red pero de repente ves que los enemigos saben que está haciendo el red y van a pelear el red como es lo más normal tienen vida tienen mana pueden pelear el red la línea acaban de eliminarla van hacia el red pero tú sigues ahí pegando y te dicen no cancela lo que viene pero claro tú no te vas y entonces te obliga a ti a quedarte ahí haciendo algo que no quieres hacer entonces esos tres deciden que en vez de hacerse el red nos vamos a cargar a uno y te atacan los tres a ti o a tu compañero lo que sea y te matan y entonces el otro la vez que ha muerto deja el red ellos se hacen el red y luego te atacan a otro y seguramente también muera y hay casos en los que mueren los tres o solamente uno pero en cada caso si te han dicho que no que no estás seguro y que los enemigos están bien no era el momento de hacer red por lo cual quiere decir que la actitud que has tenido tú de por cojones vamos a hacerlo en el red ha hecho que perdáis la partida directamente porque habéis hecho Phil Blue ha muerto uno de tus compañeros si no los tres habéis perdido el red habéis perdido una línea acabáis de perder todo el early del juego por una sola jugada porque uno solo de los vuestros por riles tengan que hacerse algo que los demás no quieran hacerse una derrota por una jugada esa actitud totalmente negativa en un juego cuando eso pasa se pueden perder partidas nada más empezarlas el momento de hacerse un bufo debe terminarlo el equipo entero cuando ellos se vean convenientemente fuertes como para hacerlo mientras tanto no puedes tú forzar a los demás miembros del equipo a hacer algo que los demás no quieren otra actitud muy mala dentro del juego pues es digamos un poquito similar que es cuando tú te ves muy fuerte típico de medio flipado te ves un poco fuerte pero tu equipo en verdad no está tan fuerte digamos ranked you que es la que más conocemos aunque esto se puede aplicar prácticamente a todas las líneas no tiene por qué ser ranked you pero bueno yo voy a poner el ejemplo ahí tú estás en ranked you y te ves muy fuerte y te metes en la jungla justo en la cruceta de desvío que todo el mundo conoce que es bastante mortal eso y lo demás dicen mejor no nos metamos ahí porque nos pueden dar por todos lados pero digamos que la de carry quiere pelear se ve muy fuerte y quiere pelear y entonces tú que eres el mago voy para adelante voy para atrás me hago la línea empiezas a tirarle magia a la línea pero si tiras la magia a la línea luego si la ataques no la puedes defender y estás para adelante y para atrás diciendo ¿qué hago aquí? ¿qué hago aquí? no estoy ganando experiencia no estoy ganando dinero no puedo tirar el skill no estoy haciendo nada estoy perdiendo el tiempo porque uno de carry se ve fuerte ahí haciendo yo que sé al final todo se le inclina cuando tú tomas una decisión ataco y de repente pues todos están ahí detrás del muro esperándote y te hinchan a paro y mueres y luego te dice has muerto ¿por qué has fideado? no tú me has obligado a esa situación si en vez de eso dices yo me voy de aquí me voy a línea en el momento en el que te echas para ti y te vas pues seguramente el otro que tampoco estará tan de acorde pues también se va y entonces se queda él solo y le atacan y lo matan ¿por qué me había abandonado? porque no queríamos estar ahí el otro caso que te va a limpiar línea y el otro está cerca así muy bien pero tira la skill línea el otro han visto que no tiene la skill ahora activa pues te atacan no puedes responder y mueres que es peor todavía porque han morido varios y se acabó que sale bien casualidades de la vida porque eso puede pasar que de repente pues que salga bien pero lo más probable es que te estés metiendo en una situación en la que tú no quieras no te ves a gusto y no sabes qué estás haciendo y seguramente son malas situaciones muy malas situaciones y suelen traer consecuencias bastante graves a no ser que por suerte pues le ganáis pero no suele salir bien esa actitud no es buena tampoco para nada el que me obligue a estar en una posición donde lo quieras pues no o que esté ahí que sí que no que sí que no tú te quieres ir a base porque no estás bien no tienes maná o tienes poca maná y tienes poca vida a lo mejor estás al 50% y no te ves seguro y quieres volver a base y uno está ahí la jungla venga que le robo el blue que le robo no sé qué a lo mejor tenéis 5.5 de 10 robas el este pero ves que hay dos allí y tú quieres irte pero lo ves ahí y te esfuerzas a quedarte ahí para poder intentar protegerlo porque sabes que si mueres es malo para ti pero es que esa situación a lo mejor en la que está ahí luego intenta escapar le persiguen tres y al final te metes en la team fight y mueres con él y al final en vez de uno mueres dos esa actitud muy mala son situaciones en las que está provocada por una actitud que tú has tenido sin tener en cuenta el grupo solamente a ti y hacer yo que tú sabes lo que tú quieras hacer bueno entonces hay otra cosa otra actitud que quería comentar que es bastante importante y que la gente parece que es que no sabe hacerlo ¿vale? voy a dividir para que se vea bien claro una cosa es baitear y otra diferente provocar ¿vale? vamos a centrarnos en el provocar ¿vale? bueno voy a decir más o menos lo que consiste en baitear que creo que lo sabe y todo el mundo que es cuando a lo mejor te quedas por ver a base ya sea porque estás bajo de vida o por lo que sea ¿no? pero en verdad no te quedas ahí es un falso back o lo que sea lo que quieras es hacer que el enemigo venga por ti pero controladamente controladamente de forma que él quiere atacarte pero ya tengas controlada la situación para poder matarlo ¿vale? normalmente suele ser con otros miembros del equipo a lo mejor tú estás ahí con el support y está el jungla ahí pegado a la línea de dúo ahí diciendo venga que la llámete entonces tú dices voy a mediar ahí ¿no? y haces como que va que pero tienes todas las skills disponibles para irte de ahí como sea y provoca y provoca y está el support ahí siendo un poco tonto limpiando líneas haciendo como que no pasa nada y entonces de repente la delgarry y su support dice hostia vamos y aparez que la opa de mamata y se tiran a saco entonces en ese momento pues tiras tu skill tus cosas te escapas como puedes el jungla se mete y le metes una paliza y te sales de roseta todo perfecto todo controlado ya se sabía vale va a hitear y otra cosa es provocar va a hitear si provocar no ¿vale? provocar es cuando digamos en un arranque que vamos a poner el ejemplo el aviv tiene una especie de confrontación y bueno el support decide volverse a base porque no está en condiciones para seguir soporteando y aviv limpia la línea y volváis un poquito para atrás a torre ¿vale? tú por ejemplo como mago estás media vida más o menos y maná lo suficiente como para limpiar línea y defenderte un poquito hasta que vuelva el support por lo menos ¿vale? y pongamos el caso en el que el AD carry pues después de la confrontación está bastante tocado digamos 200 de vida ¿vale? y y tenga el maná más bien bajo con un pago de esquil o dos como máximo y en este caso en vez de volverse a base pues se queda allí se queda allí vale yo me iría a base ¿vale? porque hay una diferencia entre aquello que queremos hacer o nos gustaría hacer y lo que hay que hacer ¿vale? si viene una línea y quieres la línea querrías la línea pero la actitud de quedarte allí a coger la línea está provocando a que el rival te ataque o directamente te divide debajo de torre y te pegue un palizón y te mata a ti y a tu compañero lo estás provocando entonces esa actitud es mortal para tu equipo ¿qué debes hacer? volverte a base porque haría que estaría más justo y tú eras un mago y ya sabes que te pueden divide debajo de torre ¿qué haces? pues tiras una esquil lo más lejos posible de tu torre en la que puedas eliminar los niños lo que puedas y tirarlos para atrás luego te tiras para atrás y te defiendes ¿qué ves que están divideando debajo de torre? pues te echas para atrás hasta hacer y si hace falta y sabes que estás controlado pero ahora en el momento en el que tú te quedas en torre ahí haciendo el tonto porque al final ni estás tirando esquil ni nada porque no tienes poder de tirar esquil porque tienes mi maná ni nada pues estás allí que sí que no dando huertas por un lado para otro y tú y tú que eres el mago estás ahí diciendo ¿qué hago? yo tengo que proteger tengo que limpiar la línea me están pegando a mí a la vez pues mal vamos mal vamos entonces eso no es eso es provocar estás provocando que los enemigos salten y los maten entonces también es una actitud negativa en el que él estés ahí y claro para protegerte de que ellos te peguen a ti y te pones detrás del mago claro hay muchas skills que son de área y te la pueden tirar a ti y le estás dando al mago por tu culpa y luego digas ah mira te has matado no te has matado tú has provocado a que lo maten entonces eso también hace que tu equipo pierda el que hagas que otro que provoque que tú que tus enemigos maten a uno de tus aliados por culpa tuya es derrota segura entonces para irte así provocar no entonces que tú y tu equipo estén mal como para un enfrentamiento y no te quieras por ver a base hace que el equipo provoque a que el equipo entre bajo tu rey y los mate incluso a los dos o a lo mejor solo a uno pero puede ser que os maten a los dos porque vean que estés tan bajo de vida que os pueden matar puede salir mal sí pero muy probablemente muráis los dos entonces son ciertas situaciones otra cosa diferente es que a lo mejor estéis en torre y tengas un tío de atrás y otros dos delante y digas no tengo más remedio que quedarme bajo torre y tú intentas irte pero te están atacando y no tienes más remedio que estar debajo de torre y defenderte como puedas eso es una situación totalmente diferente estás ahí porque estás obligado no porque tú quieras estar ahí sino porque quieras irte pero no te dejan entonces eso es provocación lo otro en Pitea bueno pues hasta aquí lo que yo quería comentar y yo creo que lo he dejado bastante claro actitud en el juego yo creo que está bastante claro y creo que he dejado claro la diferencia entre Pitea y Provocar y estas son acciones que se deben de evitar siquiera ganar la partida por lo menos va a hacer que la pierda en menos ocasiones porque lo más seguro es que dependa de muchas más cosas pero hacer estas cosas que he comentado puede hacer que con mayor frecuencia perdáis partida si hacéis que estas cosas que yo he comentado no las hacéis intentáis hacerlas correctas y tener actitudes más positivas y más adecuada a la partida intentáis Pitea y no provocar lo más seguro es que perderéis menos partidas y ya sabéis que menos partidas perdidas son más ganadas y ya está pues hasta aquí lo que yo quería comentar y si se le van ocurriendo algunas cosas más que habrá muchas más por ahí y alguna otra información más que os puedan ser útiles ¿vale? pues seguramente haré otro vídeo como este y lo volveré a ir ¿cómo le había llamado? pues no lo sé como digo en todos los vídeos no tengo ni idea pero bueno ya se me ocurrirá algo y ya está o si no pondré de blog o algo así y ya está y que lo podéis ver y espero que lo disfrutéis que os sirva de ayuda sobre todo que os sirva de ayuda porque para eso lo estoy haciendo para que os sirva de ayuda y que mejore el nivel competitivo que es totalmente importante elevar el nivel competitivo bueno pues nada espero que os haya gustado y hasta el siguiente vídeo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!